Música Bajo la dirección de Juan de Tejeda, se crea un sistema defensivo con la construcción del castillo de los trece reyes del morro y el de San Salvador de la Punta. Ambas fortificaciones se hicieron al estilo de las fortalezas del Renacimiento Italiano. El morro, con la singularidad de adaptarse al peñón sobre el que se construyó, y la punta como un cuadrilátero con baluartes en cada uno de sus ángulos. El sistema de fortificaciones de La Habana hoy constituye parte de la identidad de la ciudad. Música Mediante la ley 187, el gobierno revolucionario funda la Imprenta Nacional de Cuba, con lo cual se crean las bases para la publicación de ediciones masivas, con el objetivo de mejorar la educación de nuestro pueblo. Como homenaje a esta fecha, desde 1981, se celebra el 31 de marzo, el Día del Libro Cubano. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, suprime la cuota azucarera de Cuba en el mercado de su país para ese año. Esta medida tuvo el fin de desestabilizar la economía cubana y provocar la destrucción de la revolución. Música